Con el fin de preservar el espacio público, la Secretaría de Control Urbano aseguró que intensificará los operativos en diferentes zonas de la ciudad. Es un trabajo continuo, nosotros estamos hablando de, por lo menos la Secretaría, son 250 personas que trabajamos y dormimos prácticamente en la vía 40 para efectos de poder controlar todo este tema durante esta época. Cáceres mencionó que también se estarán haciendo controles en el montaje de los palcos en la vía 40. Cuatro o tres días antes empezamos a verificar pesos, a verificar que los espacios que estén utilizados por los palcos no sean distintos a lo que se aprobaron en las licencias de ocupación del espacio público. Eso lo hacemos de la mano del Fondo de Seguridad, Secretaría de Gobierno, inspecciones de pesos y medidas. Más de 200 personas estarán en las calles de Barranquilla haciendo controles para evitar la invasión del espacio público en esta temporada.